Este sí duele, ¿no? Si te pega algo. ¿Cuánto le faltó? ¿10 centímetros? ¿Estos en cuánto están? Creo que me costó 40 o 30, no me acuerdo bien, porque compré la funda junto con la mica. ¿40 entonces? ¿Junto con la mica? No, yo creo que junto con la mica fueron 80 o 90. Estos están buenos, ¿no? Si se te cae así, ¿lo protege usted? Eso no. Creo que lo protege si se cae así, sería eso. Por eso protege la de enfrente. No sé si lo dejas caer de enfrente, lo protege la de esa de cristal. Pero si caes de atrás, lo protege es. Juega bien, no podrías jugar mal y lo subes así. Juega bien, no podrías jugar mal y lo subes así. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!